Música Ahí hermanos, queridos, visionarios, amigos, familia Comienza a renegarse Música Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos Hace un minuto estaba todo a un lado y me pareció el sol Y ofreciendo nuestras gracias por todos Señor, Señor y cada uno de los congresistas En el tercer día de este motivo Unísimo Congreso Eucarístico Nacional Transmitimos para el país y el mundo Desde San Miguel de Tucumán Capital de la provincia de Tucumán Cuna de la Independencia En la República Argentina Y en el año del Bicentenario de la Independencia De nuestra patria Daremos comienzo a la celebración litúrgica De la Eucaristía La Santa Misa Que esta tarde será presidida Por Monseñor